Música Niño divino, rosa en botón Niño divino, rosa en botón De las estrellas de tus ojitos salen destellos de paz y amor De las estrellas de tus ojitos salen destellos de paz y amor Para cantarte los querubines Juntan sus voces los serafines, entonadinos al Redentor Para cantarte los querubines Juntan sus voces los serafines, entonadinos al Redentor Juntan sus voces los serafines, entonadinos al Redentor Hermoso niño, niño Jesús Hermoso niño, niño Jesús Tu solo nombre y esa armonía es clara fuente de vida y luz Tu solo nombre y esa armonía es clara fuente de vida y luz Para cantarte los querubines Juntan sus voces los serafines, entonadinos al Redentor Para cantarte los querubines Juntan sus voces los serafines, entonadinos al Redentor Juntan sus voces los serafines, entonadinos al Redentor Danos benigno tu bendición Danos benigno tu bendición Y que piadosa la llama abierta que aquí llevamos con corazón Y que piadosa la llama abierta que aquí llevamos con corazón Niño divino, roza y botón Niño divino, roza y botón De las estrellas de tus ojitos salen destellos de paz y amor De las estrellas de tus ojitos salen destellos de paz y amor Gracias por ver el video